Señoras, señores, ¿qué tal están? La actividad parlamentaria ya empieza a coger fuerza entre comisiones y comisiones. Los grupos parlamentarios han empezado ya a preparar el primer pleno del año que estará muy centrado en Madrid. Primero por los cambios que propone Gallardón en la nueva ley del aborto, después por la reforma local de Montoro. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Con la reforma del ECIL se reforzarán los puntos de atención personalizada en el medio rural y mejorarán los servicios online. En su comparecencia ante las Cortes, el gerente del Servicio Público de Empleo ha explicado todos estos cambios y ha apostado por nuevas medidas de formación para crear empleo. El próximo curso, para acceder a los programas madrugadores y tardes en el cole, ya no será necesario que ambos padres trabajen. Es uno de los cambios que la Consejería de Educación va a incluir en la nueva normativa para que las condiciones de acceso a estos programas no sean tan restrictivas. Lo que no cambiarán son los precios y las exenciones de pago para las familias. El Museo de la Evolución Humana, la Casa de la Moneda o el MUSAC son los reclamos de esta exposición que llega a Burgos para demostrar que vanguardia y tradición no están reñidas ni mucho menos. En unos minutos nos adentraremos en estas joyas del siglo XXI. La hoja de ruta para luchar contra el paro ya está muy definida. Por un lado, habrá 92 millones de euros para fomentar el empleo en la comunidad y mantenerlo. Por otro, una profunda reforma del EZIL para multiplicar su eficacia y acercar el servicio aún más al ciudadano. El nuevo gerente del Servicio Público de Empleo ha comparecido esta semana en las Cortes para explicar el Plan de Empleo de la Junta para 2014 y en qué se va a quedar el nuevo EZIL, presentado hace unos días. El Plan de Empleo para este año contará con más presupuesto, 92 millones y medio de euros, de los que más de la mitad se destinarán a fomentar la contratación, pero también a no destruir puestos de trabajo. Con la mejora de la empleabilidad de los trabajadores se pretende aumentar la competitividad de las empresas, la estabilidad en el empleo, la promoción laboral y, en última instancia, la inserción de quienes han perdido su puesto de trabajo. También se destinarán 8 millones para formación y otros 8 para proteger a los colectivos más vulnerables. Por otro lado, también se ha presentado a los procuradores la reforma del EZIL, que quiere ser una herramienta activa para encontrar empleo a los parados. Vamos a potenciar nuestras oficinas de empleo por medio de profesionales que, a través de la atención, información y orientación, presten un servicio que, progresivamente, irá siendo más personalizado. La oposición cree que llega tarde y desconfían de la ejecución de ambos proyectos. Es imprescindible poner en marcha medidas urgentes de manera inmediata que puedan, en parte, paliar el drama de todas esas familias. El 92% de esos contratos tiene carácter temporal y a tiempo parcial. Estamos en una fase que no se está repartiendo el trabajo, se están repartiendo los salarios. El Grupo Popular, por su parte, aplaude las medidas y vislumbra signos de recuperación. El EZIL no crea empleo, sino que diseña políticas orientadas a lograr la empleabilidad. Quienes crean empleo son las empresas, sin duda alguna, y pues para ello hay que crecer, para ello hay que crear riqueza. Ambos proyectos, el Plan de Empleo y el nuevo EZIL, ya están en marcha con un objetivo principal, fomentar la creación de empleo. Otros datos bien distintos son los que ha presentado el Consejo de Cuentas tras analizar la contratación pública de la Junta durante 2010 y la gestión del Ayuntamiento de Valderas, en León. A la primera le recomienda que evite el fraccionamiento de contratos, al segundo que se ponga en manos del Ministerio porque acumula una deuda de más de 2 millones y medio de euros que está afectando y mucho al día a día del municipio. De hecho, el Estado le ha retenido lo que le da por tributos hasta que no pague. 70 contratos analizados y deficiencias en 69, algunas graves y otras menores, pero siempre con errores de tramitación, adjudicación o notificación. En 33 de los 49 contratos adjudicados por el proceso abierto se aprecia una incorrecta definición de los criterios de adjudicación que no dependen de la mera aplicación de fórmulas. El informe del Consejo de Cuentas corresponde a 2010. También ha detectado 208 contratos no comunicados por valor de casi 16 millones de euros. La mayoría del incumplimiento corresponde a la Gerencia Regional de Salud. Cada uno de estos contratos no comunicados abre una puerta al chanchullo y al mangoneo. Son las mismas irregularidades, las mismas deficiencias, las mismas conclusiones. La Administración General Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable de la contratación, salvo determinadas salvedades. En la Comisión también se ha analizado el número de funcionarios de habilitación estatal que deberían trabajar en los ayuntamientos y en las entidades locales menores de la comunidad. Haría falta más empleo público para mejorar en el ámbito municipal el control interno y la gestión financiera. Los puestos reservados de carácter obligatorio representan un déficit de 329 funcionarios. En el punto de mira también el Ayuntamiento de Valderas, en León, por la grave situación económica que atraviesa. Sin secretario ni interventor y con una deuda de 2,6 millones de euros, el Estado ha retenido sus ingresos hasta que no pague. Esto, según el órgano fiscalizador, deja poco margen de maniobra al consistorio para pagar a proveedores y entidades bancarias. De ahí su recomendación, que se ponga bajo la tutela del Ministerio y apruebe un plan de ajuste. Precisamente en todos estos contratos públicos hay una cláusula de obligado cumplimiento y es que las empresas de 50 o más empleados que quieran trabajar con la Administración tienen que reservar como mínimo el 2% de su plantilla a las personas con discapacidad. Pues bien, esta semana PP y PSOE respaldaban esta medida con una propuesta de doble dirección. PP y PSOE quieren que el Ejecutivo compruebe que la empresa cumple de verdad con este cupo del 2% o al menos aplica medidas alternativas antes y después de contratarla. Los datos de los que dispone el PSOE no llegan a convencer y quieren reforzar ese control. En Castilla y León, de más de 50 trabajadores, tenemos 889 empresas y solo ha habido 32 empresas que hayan comunicado a la autoridad laboral que se acogen las medidas de excepción. O sea, yo no me puedo creer que haya casi 850 que tengan en su plantilla contratados personas con discapacidad. Y de ahí viene la importancia de que se compruebe. Estamos de acuerdo con ustedes, está nuestro marco jurídico, está nuestra ideología y nuestra voluntad y por tanto no hay ninguna razón para oponernos sino todo lo contrario. No han podido decir lo mismo cuando de la mano del PSOE entraba en ese debate el informe Cora y su propuesta de integrar el Consejo de la Juventud de España en el INJUVE. No es lo mismo el Instituto de la Juventud, el Gobierno, que los jóvenes organizados, que es el Consejo de la Juventud, que la autonomía que tiene el Consejo de la Juventud actualmente. Pues evidentemente entrando en una institución como es el Instituto de la Juventud, que depende del Gobierno, actuaría o no actuaría en función de los deseos del Gobierno. Pero eso ustedes no lo ven o quieren confundir. ¿Qué es lo que pretenden presentándonos aprobar esta proposición de ley? Que instemos al Gobierno a que no haga nada, que dejemos las instituciones como están aunque dupliquen competencias, aunque tengamos que financiar el funcionamiento de ambas con fondos públicos, que sigamos con la misma política que nos han traído hasta aquí. Desde el PP aclaran, el Consejo de la Juventud seguirá funcionando como órgano privado. El informe CORA o la reforma de la Administración Autonómica sin duda marcará en este segundo periodo de sesiones que arrancará la próxima semana con pleno. En esa sesión se prevén acuerdos, pero también se anuncian debates intensos a costa de las decisiones que llegan de Madrid. Continuando con su ofensiva, Peso y Grupo Mixto pedirán a la Junta que recurra ante el Constitucional la reforma local de Montoro. Muchas de las reivindicaciones colean de otros debates, pero la actualidad obliga y la oposición volverá a llevar al hemiciclo los datos del paro, el copago farmacéutico hospitalario o su rechazo a la reforma de la ley del aborto que propone Gallardón. En su iniciativa, los socialistas seguirán el ejemplo de sus compañeros en el Congreso y pedirán que el voto sea secreto, un procedimiento muy poco habitual en las Cortes y que la Presidencia tendría que determinar cómo hacerlo si sale adelante. Yo creo que esa es una cuestión que debe dejarse en libertad para que, sobre todo, las representantes del Partido Popular puedan defender también, porque esto nos incumbe a todas y a todos, la libertad de las mujeres y la capacidad de decidir responsablemente. Además, junto al Grupo Mixto continuará con su ofensiva contra la reforma local de Montoro. Que el Parlamento se posicione a favor de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el ataque que el Gobierno de Rajoy ha hecho al municipalismo. Que va a perjudicar especialmente a Castilla y León, porque Castilla y León, no lo olvidemos, es una comunidad esencialmente municipalista, son 2.248 los municipios y ya estamos viendo, por desgracia, recortes muy importantes. Pese a las discrepancias, también se anuncia un pleno de acuerdos. Los tres grupos parlamentarios iniciarán todos los trámites para reformar el reglamento de las Cortes e introducir el voto telemático en los plenos. Nos parece un paso adelante en lo que es garantizar la representación de los ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, aun en el caso en que los parlamentarios estén en las circunstancias de no poder asistir por razón de maternidad, paternidad o por razón de enfermedad grave. Y pedirán a la Junta que mejore las infraestructuras hidráulicas en Villalar de los Comuneros, aunque no es habitual que un asunto ordinario de un municipio vaya a pleno. Los grupos han hecho una excepción por ser la sede de la fiesta de la comunidad. Lo que hacemos es visitar a la Junta de Castilla y León para que en colaboración con el Ayuntamiento y en función de las disponibilidades financieras de ambas administraciones acometan una inversión que va más allá del sentido de las necesidades de un único municipio. Obras necesarias porque el mal estado de la red de abastecimiento está provocando inundaciones. Bajando a las bodegas encontramos las consecuencias. El agua acumulada ha formado un lago de medio metro de profundidad. Las entrañas del municipio están anegadas. Las grandes culpables son las cañerías. Yo a mi padre le he oído siempre que ha habido aquí bodegas toda la vida y nunca se han inundado. Y se están inundando a raíz de que pusieron las tuberías. Estructuras que tienen este aspecto datan del año 1961. El óxido ha deteriorado el hierro, los agujeros afectan a la presión y luego llegan los reventones. El proyecto de sustitución de la vieja red se ha completado al 40%. Para culminarlo harían falta unos 250.000 euros. Las Cortes están dispuestas a ayudar a un pueblo que cada año se convierte en la imagen de la región. Tengamos 20.000 personas en el pueblo y nos encontremos con que tenemos un problema mayor que en el año 78 donde teníamos que sacar por las tapias de los corrales el agua con mangueras para que se abasteciera la gente. En las viviendas también se nota. La presión es muy baja y los vecinos tienen que optar por estas máquinas para que el agua salga con fuerza de los grifos. Yo me gustaría que tuviera más presión. Todo funcionaría mejor, pero así hay veces que apenas nos podemos lavar las manos. En el verano poquísimo. Ahora hay más, claro, pero en el verano no hay nada. Por lo menos aquí y en la planta de arriba es que no sube ni el agua. En pleno casco urbano el ayuntamiento ha tenido que proteger algunas zonas. Los reventones y las lluvias han provocado hundimientos en el terreno. Aún no hay nada definitivo, pero la Consejería de Educación está estudiando distintas opciones para que las condiciones de acceso a madrugadores y a tardes en el cole no sean tan restrictivas. Una de ellas sería, por ejemplo, que ya no será necesario que ambos padres trabajen. O si uno de ellos cuida a un familiar, también puede llevar a sus hijos a este programa, lo que seguro es que los precios no cambiarán. En los planes de la Junta no está que las familias paguen solo por los días que dejan a sus hijos en madrugadores o en tardes en el cole. Razones administrativas y económicas lo impiden. Pero el equipo que dirige Juan José Mateos está estudiando otras alternativas para que las condiciones de acceso a estos programas no sean tan restrictivas. No exigiría, y así que ha establecido como requisito, la participación en el programa que los padres o tutores de los usuarios desarrollen su jornada laboral en los periodos de tiempo en que se solicite la participación en el programa. Y tampoco sería necesario que ambos padres trabajen. Posibilidades que para el PSOE son insuficientes. Insiste en la gratuidad. No son serios. No hay impedimentos legales, sino lo que se necesita es voluntad política. Y reclama al PP. Que se quiten esa venda azul que llevan en sus ojos y que les impide ver la realidad. Les pido que se pongan en el lugar del otro, en el lugar de las familias que lo están pasando mal. Nosotros la venda azul, no sé si la tendremos o no, pero ustedes sí que tienen una venda roja que les impide ver que efectivamente todo esto es producto de una crisis económica que ustedes nos dejaron. Algo que nos tiene atados de pies y manos al Partido Popular. Un debate intenso que también se prolongó cuando el PSOE trató de reducir de 10 a 5 días el plazo para sustituir a un profesor. He estado reunida con miembros de la comunidad educativa, de todos los sindicatos que están en mesa sectorial y nos dijeron lo importante que era que saliera adelante. Porque había problemas gravísimos en los centros. La Junta cuando tiene que actuar, porque verdaderamente existe un problema, actúa y las bajas no van a llegar a 10 días. Aún así... Nosotros estaríamos dispuestos a apoyar esta proposición con el siguiente texto. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a garantizar la sustitución de profesores en los centros públicos en el periodo de tiempo más breve posible. Un intento de acuerdo que no fraguó en una sesión marcada por los despistes de la mesa. Cuando designaron a Ana Isabel Hernández como vicepresidenta de la comisión, sustituye a su compañera Isabel Blanco, ahora portavoz de educación del Grupo Parlamentario Popular. Comisión de Acuerdos, la de Sanidad. Todos los grupos parlamentarios votaron a favor de instar al Ejecutivo a que vele por que se convoquen en tiempo y forma los consejos de salud. Es un órgano de participación y coordinación que debe reunirse al menos una vez al cuatrimestre. Pero no lo hace, al menos no con esa frecuencia. En algunos casos tardan años. Esta diversidad de sectores participantes del Consejo de Zona conlleva, hay que reconocerlo, dificultades a la hora de convocatoria, celebración. Unanimidad también para pedir al Ministerio que ponga orden en la prescripción y comercialización de medicamentos genéricos. Que las homosicilinas, por ejemplo, sean de color rojo y que vengan así, en paquetitos así. Pero no unas verdes, azules, unas así, otras asado. Pero no todo salió adelante. El segundo plan sociosanitario de Castilla y León ya no se lo come ni a Arias Cañete, porque claro, caducó en el 2007. Parecía claro que hace falta un tercer plan. No hay tal plan. Por lo tanto, tranquilos, no pasa nada, no lo vuelvan a pedir porque no lo va a haber. Sin embargo, el propio consejero anunció que se trabajaba en él. El 23 de julio de 2012 el consejero dice que lo tiene en el horno, que lo tiene en el horno, que está subiendo, ya ha pasado la segunda fermentación, está subiendo y que no lo va a traer. Solamente se puede explicar por la dedicación plena y permanente de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular en esta comunidad a las labores de poder recortes. A ustedes les he oído muchísimas veces hablar de planes, 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 que luego no se realizan. Y a lo mejor hasta les doy la razón. Es verdad que muchas veces tenemos intenciones, hacemos planes, redactamos cosas y no hacemos nada. Pero da la casualidad de que sí actuamos. Solo Izquierda Unida se descolgó de otro acuerdo por parecerle insuficiente, el que pide la instalación de dos quirófanos más en Ávila cuando el presupuesto lo permita. Aunque la decisión está pactada y es temporal, el PSOE ha vuelto a pedir a la Consejería de Agricultura que cumpla con lo prometido y abone cuanto antes lo que debe a las comunidades de regantes. Aseguran que es un dinero necesario para que puedan hacer frente a los préstamos que han pedido para modernizar los regadíos. Nosotros entendemos que este es un vicio que tiene la Junta, no solo en esta área, sino en otras áreas que también adeuda y acumula deudas que difícilmente se paguen. Los compromisos hay que cumplirlos y las deudas hay que saldarlas en tiempo y forma. Entendemos, entrecomillado, ese mutuo acuerdo al que llegaron, pero desde luego no compartimos que a día de hoy existan deudas de fechas anteriores a este ajuste. Señores, hay unas dificultades económicas, las comunidades de regantes lo han entendido y se ha suspendido temporalmente eso. Hasta la suspensión temporal no hay cantidades adeudadas, por tanto no sé de dónde lo saca usted. Una vez que esa suspensión temporal finalice, la Junta reanudará la vigencia y los efectos del convenio específico que se formalizó para el cumplimiento y tramitación de los pagos pendientes. Como han podido comprobar, las referencias a la convención del PP celebrada este fin de semana se han repetido en mayor o menor medida en todas las comisiones y la de fomento no podía ser menos. Con la vivienda como principal argumento, la oposición ha asegurado que de buena dirección, como rezaba el lema de los populares, nada de nada. Su lema era en la buena dirección y la euforia. Se haya creído esto de que estamos mejorando y de que hay índices. Yo no sé dónde lo ve, no sé dónde lo encuentra, pero yo lo que veo es que cada vez hay más pobreza, cada vez hay más paro. Críticas que tenían en la vivienda su principal protagonista y la base de su propuesta en esta comisión. En motivo, el escaso nivel de desarrollo que, dicen, ha tenido el anterior plan estatal de la vivienda. Acabó en 2012 y desde el PSOE aseguran que aún hay áreas de rehabilitación integral que están ejecutándose, otras que aún no han empezado y ayudas suprimidas desde 2011. Eso es lo que pedimos, precisamente, que se cumpla lo que se convenió entre la Junta y el Ministerio en el año 2009. Porque el plan finaliza efectivamente el 31 de diciembre del 2012, pero aquí se paraliza en el año 2011. La Junta de Castilla y León paraliza todos, absolutamente todos los planes de ayudas en materia de vivienda. Pero donde los socialistas ven incumplimientos, el grupo mayoritario, ajustes motivados por la crisis. Actualmente es el momento de aplicar políticas responsables en materia de vivienda. Políticas responsables como las políticas de la Junta, ahora mismo centradas en la regeneración urbana y en la rehabilitación. Y eso es, según el PP, lo que también se ha hecho en materia ferroviaria al suprimir al regional que unía Sanabria con Orense por motivos de racionalización del gasto. Costaba a las arcas públicas más de un millón de euros y apenas tenía una ocupación del 4%. Ahora la comunicación con la comunidad vecina está garantizada por autobús y por tren de larga distancia. Yo me pongo a temblar y los ciudadanos también cada vez que el Partido Popular habla de racionalizar. Porque en provincias como la nuestra, racionalizar siempre es suprimir servicios. La pregunta que usted tiene que contestar a los ciudadanos es si podemos hoy subvencionar un billete de tren con 371 euros. Y si ustedes fueran sensatos en estas materias, en lugar de hacer soflamas demagógicas, deberían centrarse en hacer un planteamiento de austeridad. No tuvieron que esperar mucho para obtenerlo. De manera gráfica... Que el consajero vende humo en invierno y traga humo en verano. Y con otra propuesta, los socialistas reclamaban a la Junta que en lugar de una empresa privada, como se venía haciendo hasta ahora, la investigación de un incendio las asuma única y exclusivamente los agentes forestales. Según sus cálculos, se ahorraría así unos 300.000 euros por campaña. Una política de despilfarro total y absoluto en materia de investigación, señoría. Pagando millón y medio de euros todos los años a una empresa privada para que haga el trabajo que gratis pueden hacer los agentes medioambientales. Gratis no, porque tienen su sueldo. Forma parte de sus competencias. Pero ya les pagamos. No olvidemos que los agentes medioambientales no solo tienen atribuidas esas competencias respecto de la extinción y la investigación de los incendios forestales, sino una labor de policía mucho más amplia respecto de la protección de nuestro patrimonio forestal y que muchas veces hace que los medios de los que disponen no sean suficientes para llevar a cabo esa labor exclusiva de investigación y, por tanto, no entendemos que ustedes critiquen un modelo de la Junta de Castilla y León que está funcionando. De ahí su rechazo a esta iniciativa, aunque a cambio el PP tendía la mano al PSOE para presentar ante las Cortes propuestas conjuntas que mejoren el día a día de este colectivo. Muchos han sido los kilómetros que ha recorrido esta semana la Fundación Villalar, desde Burgos a Ávila y Comparada en León. Allí, en colaboración con el Diario de León, ha dedicado dos días intensos a conocer la comunidad a través de la palabra y para ello han contado con escritores de prestigio como Javier Rederte. Los viajes han estado intrínsecamente unidos a la naturaleza humana. Visitas a lugares y paisajes plasmados en escritos que recrean mundos desconocidos y que permiten al lector trasladarse a ellos y vivir una vida ajena a la propia. La literatura de viajes se convierte en el hilo conductor de un congreso que recupera, tras varios años, el Diario de León en colaboración con la Fundación Villalar. La presidenta de la Institución y de las Cortes de Castilla y León, maestra de ceremonias del Congreso, hablaba de la comunión entre palabra y territorio y de las posibilidades de esta comunidad en esta materia. El corpus temático de este congreso gira en torno al territorio, a nuestro territorio, vertebrado, como ustedes saben, por ejes que lo atraviesan, trascienden, unifican o enlazan con otros, en una hermosa sinfonía en la que el paisaje, a veces real, otras bajo el calor de la ficción, recobra la vitalidad de la propia esencia gracias a la fortaleza de la palabra, territorio y palabra, realidad y ficción. Durante dos días, escritores y estudiosos de este género literario han analizado su evolución. Ha sido el periodista y escritor Javier Reverte, paradigma de la literatura de viajes, quien ha descrito un mundo que le atrapa y le permite reforzar sus valores. Viajar es un acto también de humildad, como lo es el acto de escribir, porque descubres que te equivocas mucho más de lo que podías pensar, y ese es un buen descubrimiento. Además, tus perjuicios se desvanecen, tus principios se recortan en número, y aunque se hacen más fuertes en calidad, yo me echo mucho más descreído viajando, pero me echo mucho más firme en mis convicciones. Creo en pocas cosas, pero las que creo, creo firmemente. Reverte se define como contador de historias y ladrón de almas y reconoce que todo buen viaje comienza en una librería, la necesidad de vivir una vida que no es la tuya, y conocer paisajes y emociones plasmados en un buen libro o una buena película. Plastihistoria continúa su periplo por la comunidad, en Ávila, y con la invitación de las fundaciones Seduca y Villalar para conocer más de cerca lo que ha sido y es Castilla y León. La Fundación Villalar tiene como objetivo fundamental el despertar ese interés por Castilla y León, de todos los ciudadanos de Castilla y León, y sobre todo tenemos desde esta fundación un interés especial llevar a los escolares escenas de Castilla y León para que conozcan. Cuando mejor se puede conocer nuestra comunidad, mejor se ama. A este objetivo ayuda y mucho la plastilina, un material moldeable que aquí se pone al servicio de la historia para explicar la mística de Santa Teresa de Jesús, su encuentro con San Juan de la Cruz o la intensa actividad de las ferias de Medina del Campo, todo ello con un toque de diversión para niños y no tan niños. La exposición permanecerá en Ávila hasta el 23 de febrero, después viajará a Segovia donde pondrá fin a su gira por las nueve capitales de provincia, aunque la intención de sus organizadores es que también llegue a otras localidades más pequeñas como Arevalo. También continúan de viaje los edificios más emblemáticos de la Comunidad XXV Joyas del siglo XXI que están recogidas en la exposición que la Fundación Villalar acaba de llevar a Burgos en forma de paneles y puntos interactivos y que nos invitan a conocer los detalles del Museo de la Evolución Humana. La rehabilitada Casa de la Moneda de Segovia o la estructura del Musac. La exposición recoge una selección de los edificios más representativos de la arquitectura en Castilla y León. En los últimos diez años su objetivo principal es difundir y fomentar nuestros valores y nuestro patrimonio. En la exposición están representadas las nueve provincias de la comunidad y consta de 25 edificios emblemáticos. Con esta exposición y con las nuevas construcciones que se han hecho en Castilla y León en esta primera década del siglo XXI se incorporan una serie de construcciones singulares que representan claramente para Castilla y León un movimiento de vanguardia y demuestra que Castilla y León también está a la cabeza de las construcciones más modernas. Una visión muy particular que pone en relación los edificios con la vida cotidiana. En el caso de Burgos la exposición muestra la ciudad romana de Clunia, el Museo de la Evolución Humana y la Estación Rosa de Lima. Agradecer a la Fundación Villelar el que nos preste esta exposición itinerante de arquitecturas del siglo XXI que ha pasado ya por otras provincias de Castilla y León y que ahora viene a Burgos y se instala durante unos días en nuestro colegio. Una selección fotográfica de actuaciones arquitectónicas de vanguardia que se puede visitar en el Colegio de Arquitectos hasta el próximo 17 de febrero. Toda una muestra de que Castilla y León es vanguardia y tradición. Así nos vamos. Ya saben que la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós. ¡Gracias!